Muy buenas gente y bienvenidos al canal, soy Paul75, seguimos con nuestro camino a superestrella en platino 3. Vamos allá, miedo me da. The Stark Sunfield Ruso, es raro ver gente de Rusia, es muy raro, tiene al rapida pay to win, que es bastante bueno. Mete el debuffo, no me afecta, hace 5%. Ahí tiene a Blueno, vamos a ver que tiene, la Rechard, la defensa, que equipo más raro no gente. Es un equipo humilde, un equipo modesto, ha tenido suerte sacando al Gentil y se va a ir. Y el Gocha, es un equipo supermodesto y se va a ir verdad, que pena, yo quería jugar contra él, tiene nada más, fijaros, tiene al, pero y por qué tiene al, madre mía, ah bueno claro, porque pide hapos verdes el Mikael. No, pero no vamos a jugar contra el señor, se ha ido. Y tiene a Calusias, también, es que es full no, hapo el equipo, se ha ido. Bueno, pues con esto nos da la victoria y bien, bien, a ver si el juego quiere ir o no quiere ir o qué. Vale, pues se, se ha ido. Recuperamos la, los puntos que nos, que nos quitaron vilmente contra el spammer, si era peruano, si era donde era, no me acuerdo, que me reventó a tiros y, madre mía, y la Inter que hizo el, el Jito ese más falsa que un billete de madera, pero bueno. Venga. Bueno, pues vamos a seguir gente, venga. Tenemos rival, un platino 2 que tiene a Gentil, un hongkonés, así que tendrá un montón de jugadores de pago, si realmente es hongkonés, eh, los hongkonés meten mucho dinero al juego, gente, muchísimo, mucha pasta. 29,5, uuuh, qué equipo más raro, ¿no? Y grandiosa ahí, gente de MCA. Para nosotros bien, mejor, porque, claro, al tener a grandiosa ahí, es como, eh, si no decirá nada, básicamente. Vale, a ver. Ya sé lo que voy a hacer, voy a poner el pase a la espalda de Milson, y que me venga el duelo gentil, gente. Y se activa la Inter al, al bicho. Y vienen los dos, ¿sabes? Y vienen los dos. Eh, vale, bueno, pues me interesa que queme esta mina. Vamos a ver, vamos a rematarle normal, blanco. Bien, hace, oh, encima hace el bloqueo. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto le ha quemado bastante, además, eh. Vale. Bueno, ya lo tenemos más tierno. Para, para una pared de Misaki boleras locas. Dios, yo hago esos pases con gentil, gente, y la cortan. Y la cortan. Trada Inter. Aunque va a hacer tiro desde ahí. Va a rematar. ¡No! No, creo que viene el Rafa. Me viene el Rafa. La, 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 la. 510. ¡Bueno! No voy a jugármela, porque no voy a pasar. Está claro. Hay que buscar el duelo en condiciones. No así, porque así realmente no hago nada. Bueno. Pues no sé a qué está jugando, sinceramente. No sé a qué está jugando. Pero... Pues un bot. Tiene pinta de ser un bot. Es que no le hemos rematado todavía. Y como no le hemos rematado todavía, pues no lo sé. Uf, este es de clubes. Bueno, pues si es un bot, va a hacer el bloqueo, gente. Es un bot. Confirmado. Y encima me la rebota. ¡Ay! Me cae a mí. Vale. 4'84. Este es maestro en duelos. Este no tiene nada. 6'12. Bueno, voy a rematarle por rematarle. Pero lo voy a parar. ¿Con el Gentil o con el Milson? ¿Veis? Bueno, ya está muerto el Gentil. Es un bot, gente. Pues nada. Vamos a intentar jugar de la manera más... Uy. De la manera más despreocupada que podamos. Madre mía. Qué toque. Qué toque. Qué técnica. Eh... No sé. Es que no sé cara al bot. Siempre matará desde ahí o intentará regatear. Vamos a ver. Intenta regatear. Y no puede. Vale. Bien. Me ha quitado el tiro. No me ha quitado el tiro. Me ha quitado el tiro, gente. No, me va a hacer la Inter. La entrada. Ojo, el Nacho. Sí, pero ¿quién estaba ahí? Estaba el Natu, ¿no? Es que no sé quién era el que estaba en duelo. Ahí está. Qué lastimo. Había podido pasar... Había podido pasar al Rafa P2Win. Y aparece el maldito este. Y aparece el maldito este. Madre mía, no le hemos chutado todavía, gente. Te hace esto, te voy a hacer el bloqueo y te voy a hacer la Inter. Es que no sé qué va a hacer. Porque no sé hasta qué punto. Vale. ¿Dónde está mi Rafa, gente? Vale, bien. Bueno. Ni también tampoco, eh. Antes ha hecho la Inter. Veremos, ve. Ahora. Así hace la entrada con este. Madre mía, ahí me hace la entrada, gente. No entiendo cómo se comportan los bots, sinceramente. No lo entiendo. No le hemos chutado, gente. No le he chutado. ¿Y qué va a hacer, amigo? No, 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 no. Le vamos a hacer esta y le vamos a hacer esta. Eso sí. Eso sí, gente. Bueno, vale. He gastado menos estamina. Le cae a Shubasa, gente. No llega. Maldita sea. No he tenido... No he podido hacer nada. No he podido hacer nada. Contra el bot. Lo que quiero es ver... Aquí están estos dos. Bueno. Debería de poder pasarles. Venga, vamos contra el bot. Estaría bueno que perdiéramos, ¿eh? O que empatáramos. Bueno, pues esos son los regalitos. Los caramelitos que nos ponen. Para que ganemos. Bueno, y saca a él encima. Yo no entiendo los pases así en blanco, gente. Y no la corta mi equipo, ¿eh? Es que no la corta, no la corto. Luego intento ciertas cosas y no salen. Es tremendo. Eh... Voy a hacer el bloqueo pues si remata. Es que no sé. Siempre está haciendo el regate, pero... Vale. Lanza full extremo. Vale. Tiene de todo. Tiene de todo. ¿Y qué va a hacer? La Inter. Vale. No, hombre, no. ¿Qué tiene otro Inter, hombre? ¡Madre mía! No me sale nada, gente. Increíble, ¿eh? Manco total contra el bot. Va a volver a hacer esto y voy a hacerle la Inter normal. Por si hace el pase. Voy a hacer el regate otra vez. Vamos a la pared. Vale. Vale. Vamos a la ficha. Vale. Uf, que tiene mucho, ¿eh? Tengo que hacer El regate No Sí, voy a hacer el regate Y ponerse la Hyuga A ver si me deja Joder Oh, Misaki, madre Madre mía el Misaki, gente Vale Va a hacer el bloqueo otra vez Y yo no voy a tener estamina Va a hacer el bloqueo otra vez Y ahora hace la Inter Pero, pero esto ¿Cómo es posible? Si hace el bloqueo Madre mía Es el bot inteligente Han desarrollado el bot definitivo, gente No puedo hacer nada Vamos 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 No puedo hacer nada Claro Y luego Espérate que le meta gola al Trecha Esa es otra ¿Faltas mía? No, suya Joder Es increíble Machu ahí Bueno Voy a jugarme la gente Con el Pache No, pero es que no puedo Vale Bueno Los dos que faltaban Los dos que faltaban Los dos que faltaban Los dos que faltaban Y el pase A quien Al bolear locas Me da otra vez la entrada Me da otra vez la entrada Joder Es el bot inteligente Madre mía 0-0 Contra un bot Soy la del Y encima Saca Joder Soy la deshonra De los youtubers De Yeshuasa Gente Lo peor es que se me va El fútbol extremo Bueno Otra vez Joder Machu De verdad Cuando no está centrado Cuando uno no está centrado Gente No está centrado Nada Se me ha ido el fútbol extremo No se me ha ido a la vez No se me ha ido Tiene El fútbol Tiene El besleno Me da El golpe Vuelve Madre mía ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Qué desprepósito de partida Qué desprepósito de partida Pero desprepósito absoluto Vamos Yo Aquí Yo A ver, ¿me va a hacer la Inter? Es que ya no sé qué hace, ni entrada ni Inter, ahora va a hacer la entrada. ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? ¿No la quita el Gentil? Claro, porque si me la quita el Gentil ya... Vale, lo que quiero ver es, me da tiempo a bajarla, me da tiempo a bajarla y a ponerse a la volea locas. Vamos a ver, lo que no sé si tengo estamina. Es que no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Remato o no remato, gente? La voy a rematar, es que... Quiero ser gol que sea gol, si no vamos a la prórroga. ¡Madre mía! ¡Voy a empatar con un bot! Es que se bostea, se bostea este... este rechazo. ¡Uh! El extremo además... Nos vemos la paga, la tapa. Es increíble, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué despropósito de partido, gente! ¡Penoso, eh! ¡Pero penoso! ¡Es tremendo lo mío! Pues tengo... es que tengo que buscar voleas locas. Me puedo hacerle call con Hyuga. Es increíble... Es increíble lo mío, ¿eh? Se pone en el sal ahí. Tremendo, gente. Tremendo. Tengo que buscar a Hyuga. No voy a ganarle un bot Es tremendo esto Tiene la intersección rápida Aquí tiene La cortina Aurora Bueno Me la puede quitar No, hace la cortina Aurora Pues nada, confiar que Vaya al duelo el gentil Y que el momentum no sea muy alto Del bloqueo del prodigio 482 contra Muchísimo gente La para, la para, la para 484 es una locura Y luego es que no da pases malos Todos los pases en blanco no he cortado ninguno Claro, no puedo así, es imposible Madre mía ¿Veis? Todos los pases los hacen en blanco bien Todos ¡Veis, ven! ¡Veis! 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 ¡Ese tacle, el primer es Camouflage! ¡Esto es el primer! ¡Esto es el primer! ¡Veis! 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 ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Madre mía, tío Nada, nada Hemos empatado contra un bot Es imposible Lo del Red Char es Buah ¡Veis! 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 ¡Es increíble! ¡Veis! ¡Veis! Estoy sin palabras, gente ¡Sin palabras! ¡Waaaah! ¡Todo! Nada, se acaba! Ya no da tiempo, nada Ya ha llegado ahí, ya nada ¡ehh! ¡Ehh! ¡Veis! ¡Decepcionante! ¡No! Lo siguiente Quiero intentar A ver si tengo Es que no No sé si voy a poder pasar De estos dos Y ponerse la Hyuga Para que remate Dentro del área, claro No tiene No tiene 612 contra el Momentum De Rechard Que no es muy grande Y me la ha parado Es que ha sido De esas cosas Que tiene el juego Que no se pueden entender Acabamos de perder Hemos empatado Contra un bot Vaya tela No se había aprovechado Mi oportunidad Para sumar puntos Contra un bot 0-0 Y si Poned los comentarios Que queráis Que estáis en todo Vuestro derecho Vaya tela Tío Es tremendo Lo paraba todo Hacía Cuando no tenía Que tirar bloqueo Tiraba a Inter O sea Tremendo Era el bot Perfecto Pero bueno Dejaros un buen like Suscribiros Me voy bastante Enfadado con este partido Pero bastante Solo he rematado A veces Porque quería 21 pases Y es que quería Jugar bien Llegar bien Y cuando he tenido La oportunidad Con voleas locas Vais a la para El Rechard Es que no No entiendo nada Pero bueno Vamos a seguir Dándole caña A ver si consigo De una vez Llegar a Platino 4 Hasta luego Gente No olvides Suscríbete